El Museo Güelu es un espacio que preserva y muestra la grandiosa obra del pintor Fernando Cue Gómez, gracias a la iniciativa de su familia para brindarle un merecido homenaje. Durante casi nueve años, este lugar se ha consolidado como uno de los museos más importantes de Cuernavaca, dando apertura a otros artistas de gran calidad y renombre, además de brindar un espacio para la música clásica en los tradicionales conciertos íntimos. Cabe destacar que la palabra Güelu significa abuelo en bable, idioma oficial de Asturias, tierra de donde es originaria la familia del artista. En el marco del tradicional martes de teatro se reestrenó la obra La Nave, dirigida por Juan Carrillo en el Teatro Ocampo, donde niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar de esta grandiosa historia. La obra está basada en el libro del mismo nombre, escrito por el dramaturgo José Luis Pineda Servín, que plantea la historia de Fernanda y Gillo, dos niños que desde hace muchos años son los mejores amigos y comparten cientos de aventuras, especialmente tendrán una en particular durante las vacaciones de verano, pues tienen la idea de construir su propia nave y viajar al espacio exterior, sin embargo, algo inesperado termina con sus planes. El público arribó al Teatro Ocampo para disfrutar el espectáculo Entreversadas, a cargo de la escritora y poeta Elena de Hoyos y Bárbara Cerón, reconocida por su talento para tocar el arpa. Este espectáculo, dirigido por Jorge Sabiñón, es una mezcla de poesía, música y teatro que tiene el objetivo de brindar a los espectadores una experiencia extrasensorial y estética. Durante la presentación, Elena recitó y teatralizó 13 poemas de su autoría, mientras sus palabras y sentidos se entrelazaron con la música emanada del arpa de Bárbara, cautivando al público con su gran trabajo. En un reconocido colegio ubicado al norte de Cuernavaca, se realizó el ya tradicional evento Expo Show World Case, a cargo de los alumnos de secundaria como parte de su clase de inglés. Durante el evento, los jóvenes representan la cultura e historia de diversos países, exponiendo en inglés aspectos característicos de cada uno, como la vestimenta, gastronomía, ubicación geográfica, moneda, tradiciones y monumentos históricos, entre otros. Los países que representaron en esta ocasión fueron México, Inglaterra, Perú, Noruega, Grecia, Suecia y Portugal. En el marco del 30 aniversario de los Amigos de la Música, se realizó el concierto México nacionalista, 150 años de música para piano, a cargo del músico Mauricio Nader. El público arribó a la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda para disfrutar un pasaje musical por diversas piezas de reconocidos compositores mexicanos, como Miguel Bernal Jiménez, Anicet Ortega, Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo y Domingo Lobato.